Hola chicos, ya estamos aquí, miren que antiguo Estos lugares, las flores, las que se está loco Aquí hay una boutique, esta es para decoración de la vida Miren, ahí hay una boutique Todo tipo de ropa Oh miren, ahí está la idea Miren chicos, aquí están los libros gratis de la casita Y miren que tiene mosaico, me llamó la atención, que bonito está Para que vengan aquí a este lugar, súper lindo Tienen una silla Aquí el silla, el restaurante, el café Coffee Shady, huele tan rico a café Miren las pinturas, que lindo Miren aquí que colorido Hay otra tiendita, mesita para tomar el té Aquí es el restaurante públicos Y aquí tienen, ¿cómo se llama? La estación de bomberos Hay sillas para descansar, ahí están las tiendas Tienen boutiques, para el hogar Restaurantes, oficina postal Miren qué bonito Me encantan los trenes Es de ese tren es el que tiene la abuelita La bisabuela de Teno Me gusta los lugares que tienen venta de ice cream a mano ahí viene una señora con su perrito vamos a verla miren que bonito bueno aquí ya pasamos a este lugar tienen ice cream venta de dulces, moon pie y un perrito miren aquí que me llama la atención que dicen, tienen como un montón de rótulos vean ay miren a Jesús que bonito la estatua de, you see it no, no sé si, creo que sí me encanta la estación de bomberos baños públicos, miratela you wanna how do you go inside there? you really wanna go no, no, I just miren chicos el antiguo tren el tren oh so cute miren que bonito ahí hay una gas station imitación y hay una foreign girls oh está el indio el mapache el mapachón miren que bonito miren chicos aquí tienen también unos columpios los swings miren que lindo aquí te sientas aquí te sientas y te te meces pero está está mojado ahí hay un un restaurante hotel creo si hotel dice acá bienvenidos al porch no, ahí es como de eventos miren que bonito el mapache el apache los indios y la cenicienta la cenicienta todo lo digo al revés la la mermaid la sirena miren que bonito y hay un dinosaurio aquí miren que lindo miren que bonito las decoraciones oh dios esto es lo más lindo que he visto miren y sigue y sigue vamos a sentar aquí vamos hay un montón de curvas 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 y no terminan las curvas aquí seguimos curvas más curvas más curvas más curvas más curvas más curvas más curvas miren que bonito las braderas los campos están verdes verdes en pleno verano no se seca no se por qué debería estar como bien árido bien seco aquí vamos sweet oh no how goes the song sweet oh I can't make the it's hard yeah you think it's hard yeah sweet it's hard it's hard it's hard it's hard it's hard miren miren los campos y las praderas miren chicos esta iglesia que bonita chau 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 chau